El distrito de San Juan de Lurigancho fue el punto de partida de las celebraciones navideñas descentralizadas que realizó el gobierno por cuarto año consecutivo. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, junto al presidente Ollanta Humala y los ministros y ministras de Estado, compartieron gratos momentos con más de 5.000 niños y niñas de esa zona. A través de una feria interactiva que preparó cada ministerio, los niños y niñas conocieron sus derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y al buen trato, y también sus deberes, como de estudiar, hacer sus tareas y respetar a sus padres. También disfrutaron de coloridos espectáculos navideños y recibieron juguetes, prendas de vestir y alimentos. Saben que nosotros seguiremos trabajando por el futuro del país y trabajar por el futuro del país es trabajar por nuestros niños y niñas. Con zapateo y bailes costumbristas, al ritmo de la familia Bayumbrosio y la danza de las payas, más de 3.000 niños chinchanos celebraron la Navidad que organizó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la Plaza de Armas del Distrito El Carmen. Esperamos que en el futuro sigamos trabajando, poniendo en primer lugar a las niñas y los niños del Perú. ¡Viva Chincha, vive Carmen! ¡Felices fiestas! La Navidad fue un buen motivo para sensibilizar a la población sobre la necesidad de brindar afecto, protección y espacios de recreación a las niñas y niños, para contribuir a su desarrollo personal y social. También para apoyar a las madres y padres de familia, para que a su vez provean de los cuidados y un entorno familiar adecuado a sus hijos. La Plaza de Armas de Canta congregó a más de 1.500 niños y niñas que disfrutaron de un colorido espectáculo y regalos en el festiniño Canta 2015, organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hoy día ha sido un día muy significativo para nosotras de estar acá. A pesar de las condiciones del tiempo, el señor Presidente de la República ha querido estar acá y hemos cambiado de transporte, helicóptero, camioneta y si teníamos que caminar, teníamos que llegar para estar con ustedes. Que haya paz, unión familiar. Como una gran familia, el presidente Ollanta Humala y los ministros y ministras de Estado compartieron un gran desayuno navideño en Palacio de Gobierno, con más de 400 niños y niñas de los Centros de Atención Residencial del INAVIP, del Programa Nacional Yachay y del CONADIS, entidades que pertenecen al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los niños disfrutaron de una nutritiva chocoquinoada, un colorido espectáculo y muchos regalos. Esta Navidad tiene que ser alegre, porque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene como primera responsabilidad la protección de nuestras niñas y nuestros niños. Y ustedes son nuestra prioridad. Así que, en esta Navidad, que reine la paz, que reine el amor y que reine el espíritu de unidad familiar. Muchas gracias y una feliz Navidad para ustedes.